Prepararemos este hermoso plato de papas en espiral. Recuerden preparar los siguientes ingredientes. Cortamos el tallo y vaciamos cada champiñón. Piquemos ahora finamente esos tallitos junto con otro champiñón. De la misma manera vamos a picar media cebolla en trocitos bien finos. Calentemos ahora un poco de aceite en una sartén. En la que sofreiremos la cebolla y los champiñones para iniciar la preparación de nuestro plato. Coloquemos la papa entre dos palos de unos 8 milímetros de diámetro para que el cuchillo no llegue a cortar hasta el fondo. Con el cuchillo en diagonal hacia la izquierda sacamos tajada de unos 8 milímetros de espesor. Volteamos la papa hacia nosotros y repetimos la misma operación. Con cada papa armamos una rueda y la pegamos con un palillo. Cubrimos ahora con aceite la bandeja donde vamos a hornear las papas. Preparamos ahora el aceite aromático con 3 cucharas de aceite, un poco de pimienta negra en polvo, un poco de pimentón rojo en polvo y las aromáticas para mezclar finalmente. Pintamos las papas con el aceite por encima y entre capa y capa. Rallemos el queso y lo mezclamos con la cebolla y los champiñones. Cuando ya tengamos la mezcla lista empezamos a rellenar cada champiñón para colocarlo sobre las papas y meterlas nuevamente al horno. Luego de 10 minutos en el horno se sacan las papas y se da la presentación final acompañándolas con 2 pepinos, unas hojas de perefil fresco, un poco de mayonesa adornada con especias. Preparen ustedes mismos esta hermosa receta, sencilla y económica. Vamos a preparar estos hermosos ratoncitos de papa. Es el momento de ir a buscar estos ingredientes. Cocina todas las papas con un poco de sal. Agrega un poco de aceite de cocina. Eren las zanahorias y corten las largas y puntiagudas para hacer las colas de los ratones. Corten otras más delgaditas y largas para hacer los bigotes. Las zanahorias que queden cortalas en pequeños trocitos para usarlas al final como decoración. Corta 6 rodajas de salchichas para cada ratón. 4 un poco más gordas para las piernas y otras 2 más delgaditas para las orejas. Colócalas todas a dorar en una sartén con un poquito de aceite. Pela las papas y prepáralas como puré. Agrégales el queso rallado y la cucharada de aceite de oliva. Continuamos mezclando todo y le agregamos la salsa de tomate. Seguimos mezclando y le agregamos sal al gusto. Despicamos un poco las rodajas más gruesas para armar las piernas de los ratones. ¡Gracias! ¡Gracias! picamos bien todos estos trocitos y los agregamos al puré sobre el plástico para alimentos vamos a armar el cuerpo de cada ratón lo envolvemos y lo dejamos en la nevera de unos 10 a 15 minutos cubre el plato con los trocitos de zanahoria saca los cuerpos de los ratones de la nevera desenvuélvelos y colócalos sobre el plato como puedes observar perfecciona un poco el cuerpo utilizando una cuchara colócale a cada uno la cola las piernas las orejas los ojos con las almendras la nariz con el tomate cherry regamos queso sobre el plato alrededor del ratón colocamos los triangulitos de queso al frente de sus narices y con las zanahorias delgaditas le armamos los pelos de su nariz prepárenlo ustedes en casa y envíenos fotos o vídeos al correo que aparece en la pantalla las ropa las ropa las ropa las ropa las ropa y los Gracias por ver el video.